Música Y no haya medianoche cuando ya cantina un caño Música A la vida es el cuarto que conmigo está jalando Música Y de esto es tu pariente que te acaba saludando Música Nada me importa que yo creño que hay de rayos Si estás conmigo y la muerte me acompaña A ti me esperas, me esperas esta noche Me dan mil besos aunque se los deje el agua Música Música Anda dile ese cuarto que conmigo está jalando Música Dile que son tu pariente que te acaba saludando Música Nada me importa que yo creño que hay de rayos Si estás conmigo y la muerte me acompaña A ti me esperas, me esperas esta noche Me dan mil besos aunque se los deje el agua Música 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 Música